Música Color moro y muy bonito del estado de Arizona Prajieron aquel potrillo Apenas tenía tres años, comenzaron a correrlo Aquel era su destino En Santiago, Papasquearón, ganó su primer carrera A una yegua muy bonita La trajeron de Chihuahua, apostaron ¡Tribo! Muy buena salida señoras y señores ¡Muy buena salida! ¡Muy buena salida! ¡Muy buena salida! De Santa María del Oro Le llevaron la rielera La mejor yegua del pueblo Borregos, chivas y bajas Los de la yegua apostaron Todos perdieron dinero Música Y pa' corridos Me, 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 mira